Insiste desde antes que se declaren nulas las elecciones nacionales y provinciales realizadas en ese gremio. En lo que pasó el 9 de agosto, la verdad que nosotros impugnamos la elección esa, los días antes, no con el resultado opuesto. Queremos comentarle a los compañeros que todo está en el Ministerio de Trabajo, nuestra impugnación, nuestro pedido de nulidad, todo está más de 3.000 fojas con argumentos, denuncias, impugnación, todo con argumentos y la verdad que no se lo pueden sacar encima porque lo nuestro es contundente. ¿Hasta cuándo tiene usted mandato? Hasta el 6 de noviembre. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, nosotros antes el Ministerio de Trabajo se tiene que expedir, ya le corrió vista al Consejo Directivo Nacional, a la Junta Electoral, para que responda a la impugnación, a la pedido de nulidad nuestro y hasta el momento no lo pudo hacer, pidió ampliación de los plazos, el Ministerio se lo negó, así que bueno, ahí están sin poder resolver esta situación en el Consejo Directivo Nacional de ATE. ¿Hasta cuándo necesitan nuevas elecciones ustedes? Bueno, depende del Ministerio de Trabajo.